Bailarina, bailarina Que detrás de Bailarina, esperando estás Por otra función, que ya va a empezar Esta noche, es difícil No ha de estar en la platea El que fue tu amor, se ha marchado ya A ver, regresar Subeterón Ya en la función Candilecas y mil luces de colores van Al compás de ti, tú llorando estás Baila pensando en ayer Tu corazón Lejos se va Cuando quiebra tu cintura y mi vuelta atrás Y soñando vas Al perdido amor Y jamás a de volver Todos miran En silencio La belleza de tu cuerpo Y tu alma va Con la música Lastimándose Pero bailas Bailarina Intentando una sonrisa Imaginas que El sentado El sentado está Aplodiéndote Subeterón Ya en la función Candilecas y mil luces de colores van Al compás de ti, tú llorando estás Baila pensando en ayer Baila pensando en ayer Tu corazón Fleto se va Cuando quiebra tu cintura y mi vuelta atrás Y soñando vas Al perdido amor Que jamás ha de volver Baila pensando en ayer Baila pensando en ayer Gracias por ver el video.